Hoy te voy a enseñar cómo grabar pantalla desde tu celular. Lo primero que voy a hacer es descargar dos archivos que les voy a dejar abajo en un drive. Una vez que descarguemos los dos, lo que vamos a hacer es instalarlo. Instalamos uno, luego el otro. Y una vez que finalizamos, vamos a irnos al lado de la ruedita. Tenemos tres botoncitos, vamos a encontrar orden de los botones y vamos a encontrar nuestro grabador de pantalla. Lo vamos a ubicar donde queremos colocarlo, aceptamos y acá ya lo estamos probando para que vean cómo quedó grabado nuestra pantalla.